Una gota de tu amor cayó en mi alma Y en un mar de sábanas blancas te pedí Amame, fuiste labios y amor, fuiste cuerpo y ardor, yo estaba ardiendo Amame, fuiste lluvia menuda y viento te pedí Amame, amame como lo hiciste ayer Amame Amame como la guerra la encina Amame 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 Amame